Señores, continuamos en Arquitectura Radial. Como siempre, recordarles a todos ustedes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram, como Arquitectura Radial, rayita bajo revés. En Twitter, como ARQ Radial, rayita bajo revés. Y en Facebook y YouTube, como Arquitectura Radial. Señores, tenemos aquí en la tarde de hoy, la presencia del arquitecto Fausto Castillo. Precandidato a regidor por la provincia de Santo Domingo Este. La presencia de Fausto en la tarde de hoy justamente es la de poder hablar sobre su precandidatura. Sobre su intención a participar en esta, vamos a decir, en esta preselección. Y para esto, quisimos invitarlo para conocer sus propuestas, su motivación. Cuáles son sus inquietudes y qué nos trae para Arquitectura Radial. Y qué lo motivó también. Claro que sí. Bueno, muy buenas tardes a Luis y a Glenier también por la oportunidad. Ya nos conocemos de hace un tiempo atrás, gracias a mi hermano también que es arquitecto. Saludos para Airan. Para Airan y Daliza, arquitecto de Daliza. ¿Y Daliza? Nada, el motivo de mi visita aquí es por la razón de que ya el pueblo está cansado de hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. De recibir lo mismo. Acércate un poquito más al micrófono. Entonces, tenemos un problema aquí. ¿De qué nos sirve a nosotros, como personas, ya que hemos estudiado tanto, que nos hemos quemado las pestañas estudiando, para que personas que no sepan ni leer ni escribir estén por encima de nosotros? Ay, mi madre. Entonces, eso da pena, que escriban vaca con B larga. Ahí es una realidad. Son cositas que a uno le llaman la atención. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros, como profesionales, quedarnos con los brazos cruzados y no hacer nada? Entonces, ese fue uno de los motivos. Yo nunca me imaginé que iba a estar ahora mismo optando por esta posición. Y creo, a mí me propusieron lo que es una diputación. Bueno, pero yo, al no saber de política, lo que le dije a ellos, yo voy a comenzar desde abajo, desde cero, como regidor. No, muy bien. Para ir aprendiendo y escalando poco a poco para poder llegar. ¿Y los cuartos que hay que gastar por una diputación? Efectivamente. Entonces, no es verdad que yo no... Lamentablemente, ese es el modo de política que tenemos actualmente. Efectivamente. Entonces, mi primera impresión en la política que yo venga, ¿cuánto hay que buscar? Porque se dice que es, en Santo Domingo Este, hay 245 mil habitantes, mal contados. O sea, es la circuncrición número 3. Sí, la 3 más grande. Es la 3. En el cual, por cada habitante, yo tengo que pagar, supuestamente, la Junta Central Electoral, para mi campaña, son 6 millones de pesos. Como regidor. Mierda. Como diputado, viene siendo ya mucho más. Como alcalde, otro más. Entonces, son un sinnúmero de cosas que uno lo ha puesto en prueba. Mi campaña, yo le he utilizado una estrategia, una táctica. El que quiera 500 pesos, que se vaya para otro lado. La razón de que yo estoy vendiendo es conciencia. Exacto. Porque no podemos seguir con la misma trayectoria de los políticos, de que me dan 500. Ok. Yo a la persona le digo algo claro. Ustedes quieren 500 pesos. Vamos a dividirlo. Vamos a dividirlo. Porque 4 años, perdón, 500 pesos, entre 4 da 125 pesos por año. Donde ese candidato, a ti te está dando 125 pesos anuales. Ya tú no puedes protestar porque te está pagando 125 pesos anuales. Entonces, si yo lo hago mal, ustedes me eligieron conscientemente. ¿Qué ellos tienen que hacer? Y yo vengo a una reputulación y no lo hice bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Partir Mendoza. Castigarte con los votos. Ya. Ahora, esto es una etapa donde el pueblo dominicano tiene que levantarse. Porque por primera vez en la historia de la República Dominicana se ve unas elecciones abiertas en un partido donde no importa que tú seas hasta del partido de Bacho Bá. Tú sabes. Y te ponen a opción tú seleccionar tu contrario. Claro. Entonces, es una ventaja. Entonces, ¿qué más? Una ventaja por un lado y una desventaja por otro. Sí, porque... Y el poder de movilización. El poder... Bueno, el poder de movilización en este caso... Porque vamos a dejarnos de... Yo tengo varios años en política. Yo he trabajado desde adentro en la diputación de José Laluías. Para tú poder mover personas, tú necesitas una logística. Claro, efectivamente. En el caso de José, nosotros no tuvimos que hacerlo porque era la circuncrición 1, la circuncrición más consciente, la más informada. La gente votó por un discurso, no votó por... Si hubiese sido en la 3, si hubiese sido un lío. Es al igual que en el caso tuyo. Entonces, el poder de movilización es determinante en este proceso, al ser abierto, porque es una desventaja en este caso. Sí, efectivamente. Pero por ese lado, yo he puesto este proyecto, como yo dije, en manos de Dios. Lo primero. Yo siempre le digo a las personas y a los jóvenes que me siguen, que antes de todo, comenzar cualquier proyecto, ponga la cosa en manos de Dios. Yo tengo una ventaja, que soy el coordinador del coro de parroquia de Santa Cecilia, Ministerio de Música Hazard. Alrededor de 25 años soy perteneciente al coro. Y tengo ya una trayectoria en la parroquia. ¿25 años? Yo tengo 29, pero desde los 5 años vengo tocando la tamborita, pero tengo 12 ya siendo coordinador del coro. A ti, tengo una de todo el mundo, entonces. Entonces, yo tengo una trayectoria. El año pasado, nosotros, hubo un político que había ofertado 3 millones de pesos en la campaña política, un aspirante alcalde y actualmente alcalde. ¿Al cañero? Ay, ¿cómo tú? Entonces, él ofreció 3 millones de pesos para construir la capilla de San Pío, en el cual ellos tenían 20 años sin una capilla, sin celebrando la eucaristía en una casita que estaba en 3D, así doblada. Mierda, doblada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta el año pasado, yo fui y toqué, y a mí comenzó a llover, iba a comenzar a llover, y a mí me dio pena porque comenzó a gotear todo. Y yo dije, me voy a parar ahora mismo aquí, voy, yo mismo me ofrezco a diseñar y a llevarme todo lo que es la supervisión y la construcción, todo en general. Pongo mi equipo de madera a su disposición, ustedes tienen un millón de pesos, vamos a darle. Y efectivamente, gracias a un sinnúmero de personas, de amigos, también colegas, ingeniero Víctor, Víctor Piña y Ariel Guillier, ingeniero estructural, que por lo menos me dieron el chance de por lo menos los cálculos lo hicieron gratis, también igual que yo. Excelente. Y entonces, esa capilla se hizo. Entonces, tengo un arrastre de personas que, a lo mejor, yo no estaba en política cuando eso, y hace cuatro años que me presentan, hace cuatro meses me presentan este proyecto. Yo me quedo, wow, ¿lo hago o no lo hago? Le pregunto a mi papá, le pregunto a mi hermano, porque hay que dejarse de vagabundería, como uno dice. Pero lo que son valores en la familia, son valores en la familia. Yo le agradezco a mi padre, a mi madre, que me han dado una educación hasta lo más poder. Y aparte de eso, tengo también la convicción de que hay alguien por encima de nosotros. Entonces, en este caso, ya me optó por eso, lo que es la regiduría, para tratar de decir, por ejemplo, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Es una frase que no muere nunca. No muere nunca. Entonces, yo tengo siempre tenido el don de servir. Y esta, se me presentó este proyecto y aquí estoy. ¿Para qué? Para a través de mi conocimiento, hacer lo que se tiene que hacer. Yo le digo a las personas, yo no quiero vivir de política, porque de la arquitectura me va bien. Entonces, yo lo único que le quiero demostrar a las personas, que sí se puede hacer las cosas bien. De ahí se puede. ¿Por qué? Hacer la transformación. En un regidor de Santo Domingo Este, está cobrando alrededor de 235 mil pesos al mes, sin combustible, sin viáticos, sin nada. Entonces, tú te dices, yo tengo, la táctica mía de la misma campaña es no recibirle dinero a nadie. Por la razón de que si te recibo a ti 200 mil pesos, le recibo a Gliener 300 mil. ¿Ya estás comprometido? Ya estoy comprometido. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando llegue? Te tengo que multiplicar ese dinero. Entonces, esa es mi táctica. Bien, vámonos, déjame darle esta mala noticia, antes de continuar con él, vamos a terminar con él a la tarde y media. Claro. Porque la compañera que venía hoy a tratar el tema de los mobiliarios modulares también, tuvo un accidente de camino. ¿Qué? No pasó grave, solamente chocó a una persona, entonces ahí, las gestiones de ir para casa de conductor y toda esa vaina. Ahí se le fue el dinero. Sí, ahí no va a poder estar con nosotros. Entonces, vamos a aprovechar al arquitecto, el aspirante a regidor. Perdón, ¿y cuáles son las propuestas tuyas? Bueno, mi propuesta finalmente vendría siendo, es tratar de concientizar a las personas, de hacer un, tenemos un plan de trabajo en lo que es concientizar a la persona para el bote de basura, de cómo y cuándo sacarlo, a qué hora. Pero a través de esa educación, tratar de que también el ayuntamiento se someta a que los camiones tienen que cruzar a una hora específica, para que, por ejemplo, los perros y las mismas personas que andan en la calle no rompan la funda y esa basura no esté en el momento indebido. Entonces, eso es una de las cosas. Otra de las cosas que queremos hacer, que las cosas se hagan bien, de que a mí me sirve, porque una persona me apoye, me busque 200 votantes, ¿por qué yo le tengo que dar una construcción de acera cuando esa persona no sabe? Pero un regidor no hace eso. ¿No tiene la potestad de darle? Tiene, pero eso es lo que se ve. ¿La tiene? La tiene. De darle a un compañerito, porque eso es lo malo. Entonces, una persona, una de mis propuestas claves es... Que supone que tiene que ser un profesional de la ingeniería. Claro, de la ingeniería. Yo soy de los que dice que un alcalde tiene que ser ingeniero o arquitecto en el crimen zone, porque vive bregando, bregando diariamente con infraestructura. Debe ser un conocedor del territorio. Un conocedor. ¿De qué me sirve a mí hacer un acero incontente, vamos a poner 500 metros, donde se lleva un millón de pesos, y nada, para agraciar a esa persona que me ayudó, vamos a ponerlo en tres millones de pesos. El médico, te tengo la construcción de acero incontente. ¿Sabes? ¿Tú te das cuenta? Entonces, ese es el punto. Ese es mi punto. Tratar de las cosas que se hagan bien. Por ejemplo, una de las cosas a impartir sería lo que es la accesibilidad. Aquí en el país estamos... Falta una carencia demasiado grande. Hay personas... ¿Cuántas personas ciegas hay aquí en el país? ¿Cuántas personas minoválidas? Pero no tan solo eso, hacer acero incontente, hacer acero incontente con rampa. Tenemos un problema, el cableado de lo que es el tendido eléctrico y la telefonía. Entonces, donde supuestamente en el ayuntamiento te piden un metro cincuenta de acceso peatonal. Pero, la persona se viola el lindero, te queda ya uno, y el poste de luz, ¿cuánto te queda? O las jardineras que le meten al frente. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que acabar con eso. Yo pongo siempre y siempre pondré, aunque me tire en contra muchas personas. O sea, Santiago, Santiago, ahora mismo. La ciudad conozco. Y además, me voy a atrever a decirlo aquí. Dale. Jóigate. Yo lo digo. Eso mismo que tú... Yo lo digo. Dale, dale. Para mí, para mí, el único alcalde que hay en el país, se llama Abel Martínez. Los demás son síndicos. Son síndicos. Ya. Efectivamente. El único alcalde. Y yo te voy a complementar con algo. El mejor alcalde que ha pasado por la República Dominicana. Ese dato tengo que buscar. No, porque hay algo. Cuando tú ves un desorden en la ciudad, como lo era Santiago, y reordenar una ciudad, oye. Cuesta, cuesta. Cuesta. Entonces, esos son los factores que yo digo. Hacer ahí contener. Que las... Por ejemplo, otra de las propuestas sería... Sí, para completar la idea. Darle la oportunidad a los estudiantes de término y también ya graduados, que por lo menos le den la alcaldía, le den la oportunidad de que esos trabajos que se la dan a amiguitos, sean ellos las que las supervisen. Se les paga un sueldito, mira, para que tomes experiencia, una pasantía, 10 mil o 15 mil pesos. Muy bien. Muy bien. Ojalá y te escuchen ahí dentro. Y se motivan. Y los muchachos que están afuera se motivan. Y no... Por ejemplo, yo digo algo, el 9-11 es una de las mejores cosas para la medicina. Porque tú, como estudiante de medicina, estás saboreando lo que es la carrera. Hay, por ejemplo, hay muchachos de la universidad, en la UAS, que ya tienen más de 10, 15 años y nunca han hecho una casa. Ya lo saben. Nunca han hecho un baño. Eso es verdad. Por ejemplo, la oportunidad que dio, que fue para mí lo mejor que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas, fue las licitaciones de obra. Donde se le dio participación a personas que 40 años se graduaron y nunca habían hecho nada. Tú dices los sorteos de obra. Los sorteos de obra. Los sorteos de obra. Por lo menos que por lo menos, darle la oportunidad. Ya para completar ya tu participación, porque tenemos que llevar una pausa. Deja por aquí dicho cómo la gente puede acceder a, en este caso, el 6 de octubre, a tu candidatura. Cómo marcar, cómo identificarte, todos los datos por aquí. Bueno, en este caso son varios procesos. Hay que primero seleccionar. Cuando inmediatamente lleguen al área de votación, presentan su cédula, inmediatamente ya queda confirmado que usted es un fiel votante. Usted va y se dirige, selecciona al presidente, selecciona al senador, selecciona al diputado, al alcalde y ya por último viene siendo el regidor. En la boleta número 11 estamos ahí, en la primera fila, la última. Una carita bien jocosa como la mía. Bien fresca, bien fresca. Entonces, efectivamente, la casilla número 11, entonces podemos, yo creo que, aparte de sangre nueva, también se necesita sangre limpia. Lo esperamos aquí, después del saludo. Claro que sí, claro, claro que sí. No, no hay problema. A seguir bebiendo el cafecito. Hacemos un compromiso. Bueno, pues señores, hacemos una pausa y retornamos en breve.